Aprende a acompañar Pals en menos de un minuto. Vamos a utilizar los acordes de La, Mi séptima y Re mayor. Y hemos elegido la canción de Cielito Lindo. Antes prueba a hacer esto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con los acordes os quedaría así. ¿Preparados? Es el lunar que tiene Cielito Lindo junto a tu boca. Fácil, ¿verdad? Si quieres ampliar este contenido, acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Adiós.